La suerte, la suerte no es hierba que crece en el campo Llega si la buscas, se da trabajando Y hablando de eso, ya saben amigos Que mientras aplaudan, yo para mi pueblo donde quiera que me encuentre Seguiré cantando Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar Llorar, llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar, rodar, rodar y rodar También me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey